Uno de los abogados que reclama es justamente Vladimir Aliza, quien hizo parte también del concurso convocado para la frustrada elección de Contralor pasada. Estamos acá en el recinto del Consejo para efectos de llevar a cabo la diligencia de exhibición, pero tenemos los siguientes inconvenientes. Primero, la resolución informa que la exhibición se hará en el Colegio Técnico de Comercio, en el Salón 318. Sobre la marcha, diciendo las dios 2 y 25 de la tarde, nos cambian el lugar al recinto del Consejo. Llegamos los interesados en la exhibición al recinto del Consejo y nos dicen que no hay ningún funcionario de la universidad que nos permita la exhibición de la prueba. Adel Pacheco, otro de los inscritos en el concurso, mostró así su inquietud. Las personas que no estamos conformes con la evaluación solicitamos, porque así está publicado en la misma página web del Consejo Municipal, que hoy de 2 a 6 de la tarde era la exhibición de la prueba. Nos citaron en el Instituto Técnico Superior de Comercio, luego llegó allá a unos compañeros, porque a mí no me llegó, ni a otros, de que no era allá, sino era aquí en el Consejo Municipal. Estamos en el Consejo Municipal y en el acto administrativo dice que responsable de esta audiencia es la Universidad del Atlántico y la Mesa Directiva. No está ni la Universidad del Atlántico ni la Mesa Directiva. También Freddy Flores expuso el porqué de los reclamos que los aspirantes le hacen a las directivas del Consejo de Barranca Bermeja y a la universidad que los evaluó. Hemos llegado acá al Consejo Municipal y no están ni los miembros de la Junta Directiva, ni el secretario del Consejo, ni las personas responsables de la universidad que están ejecutando este contrato. Y vía telefónica nos quieren mostrar las cartillas a través de un correo electrónico y no la cartilla que nosotros respondimos de preguntas, ni las claves, ni la hoja de respuesta. Entonces, aquí estamos conversando porque no vamos a permitir este atropello y esta trampa que le quieren hacer al concurso del Contralor de Barranca Bermeja. De acuerdo con los resultados de estas pruebas, el primer lugar lo obtuvo Jessica Flores, el segundo Dani Marcela Puerta y el tercero Juan Carlos Avendaño, que conforman la terna para la elección de Contralor por parte de los concejales de Barranca Bermeja. Gracias.